Para el presidente de la Asociación de Microfinanzas, la única manera que las instituciones del gobierno que facilitan créditos a los productores, microempresarios y pequeños negocios a tasas de intereses entre el 8 y 9% es que reciban subsidios, pues duda que con esos porcentajes cubran sus gastos operativos y de financiamiento. Si el gobierno quisiera entrar con nosotros en algún arreglo para tratar de bajar las tasas, y si Alba Caruna lo está haciendo al 8%, consideramos que seguramente Alba Caruna está recibiendo un subsidio, porque es imposible hacer micro préstamos a una tasa de menos la que nosotros aplicamos. Por tanto, ASOMIF exige igual trato, que el gobierno a través del presupuesto o de los fondos que recibe de Venezuela a través de Alba Caruna, destine una partida que ayude a cubrir los gastos operativos a las microfinancieras, pero el Fondo de Crédito Rural, una de las carteras públicas que concede microcréditos, niega esto. El Fondo de Crédito es una institución que debe ser sostenida financieramente, porque no recibimos fondos del Estado o del presupuesto, no recibimos para colocar eso que se dice de que somos subsidiados, no es cierto, desde ningún punto de vista, ¿verdad? ASOMIF también plantea que la financiera nicaragüense de inversiones y el Fondo de Crédito Rural les disminuye los porcentajes por la cartera de créditos que les facilitan, y permita otorgar mejores créditos a los clientes, como lo exige el Presidente de la República. Ante esto, ambas instituciones públicas dicen no es posible. Si se les va a bajar la tasa de interés a las microfinancieras, igualmente se les tendría que bajar a las cooperativas, porque no se puede hacer ninguna diferencia, ¿verdad? El Fondo de Crédito Rural dispone este año de 368 millones de córdobas, para créditos a tasas fijas entre 0 y 9%, los plazos son entre 8 meses hasta 20 años, según la cobertura de los programas del sector agrícola, ganadero o comercial donde se coloquen. Les informó Lucía Navas en 11 Noticias.